Guardianes, fuente de protección, garantes de fertilidad y transmisores de estatus social, los muertos están presentes en la vida diaria de los indonesios y su papel es amplio e importante. Archipiélago de más de 17.000 islas esparcidas en 5.000 kilómetros cuadrados, Indonesia es un país multicultural donde viven 300 grupos étnicos, conviven diversas religiones y se habla al menos 700 idiomas diferentes. Es con esa intención que la Bienal de Artes Multidisciplinaria Europalia, dedicada este año al archipiélago asiático, exhibe la muestra Ancestrales y Rituales en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas hasta enero de 2018. La muestra invita a conocer cómo el intercambio entre diversas culturas y religiones ha moldeado la relación con los muertos a lo largo de los siglos. A través de 160 piezas prestadas por el Museo Nacional de Indonesia, presentadas por primera vez en Europa y otra treintena de obras procedentes de museos europeos y colecciones privadas, se puede constatar los medios empleados por los vivos para honrar a sus antepasados. Europalia Indonesia presentará también espectáculos de danza y música, actividades para niños, conferencias y otras exposiciones sobre los más diferentes aspectos de ese país del sureste asiático. La Bienal se extiende hasta el 21 de enero de 2018 con eventos en varias ciudades de Bélgica. Con información e imágenes de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bruselas, Notimex.